Me llamo Sebastián Bauró, soy enólogo y director técnico de Casa Sisilla. Soy Julián Bartual, soy director de la Estación Experimental Agraria de Elche, del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. Mi nombre es Clara Herbás, soy técnico de desarrollo dentro de Agro Mediterránea y llevo todos los procesos de selección, formación y desarrollo de personal dentro de la empresa. Soy Miguel Valdés, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas. Mi nombre es Margarita Pato y soy la directora de Recursos Humanos de la empresa Productos Damel en la planta de Crevillente. Buenas tardes, mi nombre es Juan Basilio Castaño, soy un profesional de los recursos humanos relacionado con la agricultura. Lo primero y más importante creo es no desesperar, hay que tener paciencia y no ponerse nervioso. Lo segundo es no esperar, no puedes esperar en casa que vengan a buscarte y tienes que salir. Entonces hay que ser muy constante, hay que ser paciente pero muy constante. Yo creo que lo más importante a la hora de buscar empleo hoy en día es no centrarme por supuesto en el mercado nacional, abrir miras, no centrarte en tu región o en tu ciudad y ser muy versátil, estar muy al día. Ya tenemos, estamos en una época que nos podemos enterar de todo lo que pasa por las redes sociales, tener motores de búsqueda de empleo y hay que ser muy activos y estar moviéndose y creo que la personalización es muy muy importante. Conocer un poco lo que la realidad del sector. Estamos en un sector de laboralimentario que después del periodo de vino y rosas que hemos pasado, es hoy el más dinámico, fue dinámico pero hoy es el más dinámico de la economía española. Es ser muy bueno, hay que tener mucha paciencia, hay que tener una perseverancia enorme y una tolerancia al fracaso y a la mejora permanente. Yo a un estudiante que quiera acceder a una empresa le diría sobre todo que le ponga entusiasmo, que le ponga ganas y que le ponga pasión porque eso al final se nota, que se mueva mucho, que salga donde tenga que salir, si es al extranjero y a donde sea, que se forme y que no tire la toalla porque si la tiras el no ya lo tienes.